En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, en el capítulo tercero de la primera carta de San Pablo a Timoteo, vamos a encontrar que él utiliza palabras que según las Biblias se traducen como obispo, como diácono, como diaconiza. Entonces vamos a aprender un poco cuál es el sentido que estas palabras tienen en San Pablo. Conviene remitirnos al texto original, por supuesto al texto griego. En el texto griego, la palabra obispo se dice epíscopos, eso se escribe con una K, epíscopos. Y la palabra propia para diácono es muy fácil, porque es diáconos, también con la letra K. Nuestra letra K, viene de una letra griega que es la Kappa, se escribe con doble P. Entonces, epíscopos y diáconos. Esas son las palabras que tienen que ver con el capítulo tercero de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Muy bien. Es interesante ver qué significan estas palabras en griego, para ver qué podían significar en el uso que les da San Pablo. Bueno, debo anotar que después la palabra epíscopos produjo, pasando el tiempo, produjo la palabra, ¿cuál será la palabra en español? Bueno, episcopal, ¿cierto? Eso viene de ahí. Pero la traducción directa sería obispo, ¿no? El obispo. En inglés pues dicen bishop. Ese es el bishop. Entonces, ahí tenemos, en latín es episcopus, muy parecido prácticamente a lo mismo del griego. Y la palabra diáconos, en griego, pues produjo nuestra palabra diácono. Bueno, ¿qué significa diácono? ¿Qué significa diaconía? Es muy sencillo. Diácono es lo que hacen ustedes, servidores. Por eso se habla de diáconos y de diaconisas. Efectivamente, los diáconos son los servidores, las diaconisas son las servidoras. Estas palabras, en el lenguaje de aquella época, tenían un significado muy, muy general. Tengamos en cuenta que estamos hablando de los comienzos de la iglesia. Los ministerios, como nosotros los tenemos en nuestra iglesia católica, toda esa claridad que nosotros tenemos sobre diáconos, sacerdotes, obispos, todo eso no estaba tan claro en aquella época. Eso se fue aclarando poco a poco. La iglesia fue aclarando y definiendo cuál era su estructura. Esta carta la escribe el apóstol San Pablo a mediados de los años sesentas del siglo primero. Por decir algo, podemos pensar que entre el año sesenta y el sesenta y cinco del siglo primero. Es interesante porque, si avanzamos un poco más en la historia, en la primera década del siglo segundo, ya encontramos un autor muy importante que es San Ignacio de Antioquía. Y este autor, que murió en el año ciento siete, él murió mártir, fue martirizado en el circo romano, fue matado por las fieras, San Ignacio de Antioquía ya habla de una estructura mucho más consolidada, en la cual ya está el obispo, ya está el grupo de sacerdotes, pero no se les llama sacerdotes. Esa palabra realmente no se utilizaba mucho en la antigüedad, ya vamos a explicar por qué. A ese grupo, ¿cómo se le llamaba? No se les llamaba sacerdotes, sino ¿qué? Esa es la palabra. ¿Quién lo dijo? Muy bien, presbíteros. Esos eran los presbíteros. Entonces, esa es la estructura que tenemos básicamente hoy. Tenemos obispos, tenemos un grupo de presbíteros, nosotros somos colaboradores de los obispos, y luego vienen los diáconos. Los presbíteros hacen presencia de la autoridad y del servicio del obispo en distintos lugares, mientras que los diáconos eran colaboradores muy directos de los obispos, algo así como sus secretarios. Esa es la estructura que encontramos más o menos en el siglo II, en el siglo III. Entonces, ahí vienen esos tres, llamémoslos así, rangos o modos de servicio jerarquizados. El obispo, el presbítero y el diácono. ¿De dónde viene la palabra presbítero? Tiene un origen muy noble. Presbítero, presbítero, significa anciano. Por eso, hay una limitación visual que tenemos muchos, es una de las razones por las que yo tengo que utilizar gafas, y que se llama pres... ¿Pres qué? Prescripción es lo que le dan a uno para curar el problema. Pero, ¿cómo se llama ese defecto ocular que hace que uno no pueda ver del todo con claridad de cerca? ¿Cómo se llama eso? Se llama presbicia. Esa es la presbicia. Y la presbicia es el nombre que tiene esa limitación, porque es muy típica de las personas ancianas. Es decir, de las personas mayores. Presbítero quiere decir... Sí, sí, eso es así. Eso, los ojos no mienten. Los ojos no mienten. Entonces, cuando usted no logra enfocar, porque ha perdido elasticidad del cristalino, cuando usted no logra enfocar de cerca, eso se nota porque usted cada vez empieza a alejar, alejar más, alejar más. Y entonces, llega el momento en el que, para poder enfocar tiene que poner lejos, pero cuando pone lejos la letra está muy chiquita, entonces, ya usted no sabe qué hacer. Ni cerca, ni lejos, ni nada. En ese momento, el remedio es, hay que ir... Hay que ir al oculista. Hay que ir al oculista. No hay más que hacer. La única posibilidad es ir al oculista. Y el oculista te pone unos lentes adicionales para que puedas ver de cerca. Muchas personas, yo creo que yo pronto estaré en esa condición. Estas gafas que yo tengo son bifocales o multifocales, pero yo creo que muy pronto tendré que utilizarlo, que muchas personas que tienen gafas de cerca, gafas de lejos, gafas para el computador, gafas, gafas para una cosa, para la otra, bueno, así voy a estar yo. Espero que cuando esté en esa condición, todavía me quieran. Bueno, entonces sigo. Sigo con mi tema. Entonces hay obispos, hay presbíteros, y hay diáconos. En el tiempo de San Pablo, no se mencionan presbíteros, se mencionan episcopos, y se menciona diáconos. Episcopos y diáconos. Pero todavía no hemos dicho qué significaban esas palabras. Esas palabras con el tiempo derivaron en los oficios eclesiásticos que tenemos hoy. Obispos, sacerdotes y diáconos. Pero, lo más interesante para nuestro estudio es averiguar qué significaban esas palabras en ese tiempo. episcopos. la palabra episcopos se relaciona con dos palabras griegas, epi, que significa algo así como sobre, por encima. Por eso usted tiene una palabra en español, que es la palabra epidermis. Epidermis, lo que está encima de la dermis. La dermis es la capa más profunda de la piel. Entonces, la epidermis, esa es, esa es una de las, de los usos de, de ese epi. Entonces, epi es una raíz griega que indica desde arriba, sobre algo. Encima de. Encima de. Y la palabra, la raíz de esa, scopos, scopos, tiene que ver con la mirada, con lo que tú alcanzas a ver. Entonces, ¿quién es el episcopos, según San Pablo? Es el que mira desde arriba. En español tenemos una palabra que es la traducción exacta de eso. Se llama supervisor. El supervisor. ¿Quién es un supervisor? ¿Qué significa la palabra supervisor? Visor, pues ver, ¿cierto? Supervisor. Entonces, el supervisor es el que tiene que ver, desde arriba, el conjunto de lo que se está haciendo. Un buen supervisor, una buena supervisión, ¿qué es? Es tener en cuenta todo lo que está sucediendo. Esta parte, este proceso, esta persona, estos insumos, estos recursos, estos gastos, tener la visión de conjunto, tener la visión superior. Entonces, ¿cómo entiende San Pablo al epíscopos? Epíscopos es aquella persona que tiene que ser el supervisor, el que tiene la visión de conjunto. ¿De qué? Cuando hoy hablamos de un supervisor, normalmente hablamos de algo que tiene que ver con una empresa o con el gobierno. Es un supervisor. Ese es un supervisor. Entonces, en la época de San Pablo, ¿a qué se refiere Pablo con el supervisor, con el episcopos? Es el que tiene que tener la visión de conjunto, tiene que ver el conjunto, ¿de qué? ¿De qué será? De la comunidad. De la comunidad. Es decir, si usted tiene una empresa muy grande, usted necesita gente que le ayude a supervisar. Tú me haces el favor, vas a supervisar la producción, tú vas a supervisar las ventas, tú vas a supervisar el clima laboral y seguridad industrial. Tengo tres supervisores en mi empresa. Tú supervisas la parte de producción, que realmente se estén haciendo las cosas a tiempo y de buena calidad. Tú vas a supervisar las ventas, cómo está el tema de los contactos con los compradores, los distribuidores, etcétera. Tú vas a supervisar clima laboral, cómo está la gente, que esté motivada, que esté bien, que haya buena seguridad industrial. No quiero accidentes en mi empresa. Esos son supervisores. Si lo tuyo es tener una empresa, tú necesitas supervisores. Es decir, personas que estén atentas desde arriba mirando el conjunto. El que supervisa la producción no puede quedarse mirando únicamente un escritorio, mirando únicamente lo que se hace en este punto. No, el supervisor tiene que mirar todo, tiene que darse cuenta de todo. Bueno, eso es lo que significa la palabra episcopos, con la diferencia de que no se trata de una empresa, sino se trata de qué, de la, de la qué, de la comunidad. Entonces, se necesita que haya alguien que esté mirando el conjunto de la comunidad. ¿Cómo está la comunidad? ¿Cómo están las conversiones? ¿Cómo está la formación? ¿Cómo están las misiones? ¿Cómo está la liturgia? ¿Cómo está la parte administrativa y económica? ¿Cómo está todo eso? ¿Cómo están las familias? Entonces, ¿cuál es el verdadero trabajo de un episcopos, según San Pablo? El verdadero trabajo del episcopos es mirar como desde arriba y darse cuenta del conjunto. No debe entrar demasiado en los detalles. Hoy, por ejemplo, en los cursos de gerencia, se insiste mucho a los que están en esos temas de manejo y de liderazgo, se les dice mucho, no vaya a caer usted en el micromanejo. Y casi siempre se utiliza la palabra en inglés, incluso en otros países, micromanagement. Do not fall into micromanagement. Porque si usted se preocupa demasiado de un solo tema, pierde la visión de de conjunto. Entonces, ¿quién es el episcopos? El episcopos es el que tiene la visión de conjunto. Es el que tiene que mirar al conjunto de la comunidad. Tiene que mirar el conjunto de los problemas y situaciones. Ese es el episcopos. Bueno, ahí vamos entendiendo cosas. Eso es lo que significa episcopos. Bueno, y ahora, ¿quién es el diáconos? El diáconos es el servidor. ¿Y qué es lo característico de un servidor? Pues, como lo indica la palabra, es la diaconía, es decir, el servicio. Y hay muy diversos servicios. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, ahí para sus citas bíblicas, yo espero que usted a esta hora de la tarde está sumamente despierto. Esta es la hora en que usted está muy despierto, activo, mentalmente activo, despierto. Y usted, desde esa característica de estar muy activo, súper despierto. A mí me toca ser episcopos aquí. A ver, que toda la gente esté activa y despierta. Entonces, por cierto, desde aquí, no estoy viendo, parece que se me fugaron, sí, ahí hubo una fuga. Entonces, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el episcopos tiene que estar atento al conjunto y el diáconos tiene que estar atento a qué? A la tarea que se le pone. Fíjate que son complementarios. El episcopos mira el conjunto y cuida el conjunto, el diáconos mira el detalle y atiende el detalle. Si usted es diáconos, usted se encarga de una determinada cosa. Fíjate que eso se parece mucho a lo que sucede en cualquier comunidad. En una comunidad, en cualquier comunidad cristiana, necesitamos personas que miren el conjunto, es decir, esto para dónde va, estamos creciendo, cuáles son los grandes problemas, en dónde están las dificultades, pero también se necesita diáconoi, ese es el plural de diáconos, se necesitan servidores específicos, es decir, se necesitan personas que estén atentas a esto, a esto o a esto otro. Cuando yo llegué a este salón el día de ayer, me di cuenta que estaban terminando de instalar algunas cosas. Las personas que estaban prestando ese servicio tenían por supuesto que concentrarse en ese servicio. Por ejemplo, había personas que estaban instalando luces, a ver esta luz dónde queda, esto dónde queda, este cable tiene que ir por ahí, estaban haciendo eso. La persona que está haciendo esa tarea tiene que concentrarse en esa tarea. Si el que está poniendo aquí las luces está también pendiente de si quedaron bien hechos los sándwiches, no va a poder. Y si el de los sándwiches no se concentra en los sándwiches sino se concentra en la luz, entonces no quedan también hechos los sándwiches. Entonces, el diácono es la fuerza que se concentra en una tarea y trata de hacerla bien pensando por supuesto en el bien de todos, en el bien mayor de todos. Y el episcopos ¿quién es? Es el que mira el conjunto y quiere que ese conjunto funcione. Eso es lo propio del episcopos. bueno, con esa comprensión vamos a sacar una conclusión interesante, una conclusión que le puede servir a usted y esa conclusión es que en la santa iglesia todos hemos de tener algo de episcopos y algo de diáconos. ¿a qué queremos decir? Eso no quiere decir que todo el mundo tiene que mandar porque entonces se vuelve muy complicada la vida. Ese es uno de los problemas que tenemos en algunos países nuestros. En Colombia el refrán que tenemos no sé si en otras partes es aquí hay mucho cacique y poco indio. Entonces hombre una tribu de 200 personas que tiene 198 caciques eso no eso no va a funcionar ¿no? Entonces no se trata de que todos hagamos todo que todos nos metamos en todo todos opinemos de todo pero óyeme lo que te estoy diciendo en una buena comunidad cristiana todos debemos tener un poco de episcopos y ponga la palabra así en griego para que sus apuntes tengan algo de griego por favor entonces en una comunidad cristiana todos debemos tener algo de episcopos y algo de diáconos ¿por qué? porque en una buena comunidad cristiana es necesario que todos tengamos un poquito la visión de conjunto de manera que a todos nos pueda doler y a todos nos pueda interesar lo que está sucediendo en el conjunto de la iglesia yo no puedo decir como yo soy padre de familia y estoy muy ocupado criando mis hijos que tienen 4, 7 y 11 años y estoy metido en la crianza de mis hijos y yo quiero que sean buenos cristianos y buenos ciudadanos a mi no me importa lo que pase con las vocaciones religiosas yo estoy criando hijos a mi no me importan las vocaciones tú no puedes hablar así a todos nos tiene que interesar todo ¿por qué? porque esos hijos que tú estás criando con mucho amor esos hijos también van a necesitar sacerdotes y esos hijos si encuentran buenos religiosos y buenas religiosas van a ser mejores ciudadanos y mejores cristianos todo está conectado con todo esto es muy bonito pensarlo en la iglesia en la iglesia todo está conectado con todo y eso significa que de alguna manera todos tenemos que tener una visión de conjunto y en ese sentido y solo en ese sentido todos tenemos que ser un poco episcopos a mi me tienen que preocupar las misiones a mi me tiene que interesar la liturgia si soy de verdad servidor de Dios si he tomado en serio mi bautismo a mi me interesa la liturgia a mi me interesa el derecho a mi me interesan los padres de la iglesia a mi me interesan las misiones me interesa la familia lo que suceda con los jóvenes lo que está pasando con los migrantes las relaciones con los poderes civiles todo me interesa un cristiano maduro es siempre un cristiano al que todo le interesa como en una familia que tal que tú estuvieras cómodamente allá en tu cuarto y de repente sientes un olor como humo como a quemado y tú dices bueno este cuarto este cuarto no este no está ardiendo puedo seguir descansando tú no hablarías así a ti te interesa toda la casa de momento no se está quemando tu cuarto pero si está pasando un incendio eso es gravísimo hay que hacer algo hay que proceder hay que dar la voz de alarma hay que llamar la emergencia pero si mi cuarto está bien mira mi cuarto está tranquilo un poquito calientito si no tú no puedes quedarte con que tu cuarto está bien a ti te tiene que interesar todo a ti te interesa el conjunto y todos tenemos que preocuparnos por el conjunto entonces nos preocupa cómo está la formación académica nos preocupan cómo están las vocaciones nos preocupan cómo están los colegios nos interesa cómo están las familias nos interesa nos interesa todo eso es lo propio de un cristiano un buen cristiano tiene de alguna manera una visión una visión de conjunto un interés por el conjunto pero resulta que cada uno de nosotros también tiene que tener un poco y mucho de qué cuál es la otra palabra diáconos eso diáconos muy bien diáconos tenemos que tener un poco de diáconos eso qué quiere decir que usted tiene que tener también su tarea específica o sea que le resumo lo que he dicho en la charla hasta ahora hemos visto el origen etimológico de las palabras epíscopos y diáconos y hemos visto qué es lo otro que hemos visto pues hemos visto que todos tenemos que tener un poco de epíscopos y un poco de diáconos y qué significa tener un poco de epíscopos que nos interesa y nos duele toda la iglesia toda la iglesia cuando usted ve hubo una profanación eucarística en España como lamentablemente han sucedido varias en estos últimos meses profanación eucarística en España esos españoles esas cosas de España pero mi habitación está tranquila yo estoy tranquilo en mi cuarto no digas eso por Dios el Dios que ha sido ofendido en España el Dios que ha sido burlado en Alemania el Dios que ha sido negado en China continental el Dios que ha sido pospuesto en Australia el Dios que no es conocido en África el Dios al que se le cierra la aduana y la puerta en Arabia es el mismo Dios que dio su vida por ti entonces el buen cristiano siempre tiene esa amplia visión de conjunto y todo le interesa y todo le duele están desapareciendo las comunidades cristianas en el Medio Oriente hay unas minorías de kurdos que son cristianos y son los más oprimidos muchas veces en el Medio Oriente hay unos pequeños grupos de cristianos en Palestina todo el mundo cree que los palestinos son todos árabes son todos musulmanes no es cierto ni racialmente ni religiosamente son todos árabes o todos musulmanes hay grupos hay grupos de cristianos y pregúntame como están viviendo los cristianos en Palestina hay sectores de la tierra de Israel que pertenecen a Palestina por ejemplo la ciudad de Belén Belén pertenece a Palestina y la situación en Belén es espantosa para los cristianos hace poco volvió un amigo de allá de visitar tierra santa y me decía el propósito de los musulmanes es sacar hasta el último cristiano de Belén ah no pero mi cuarto está calientito mi cuarto está tranquilo yo estoy bien aquí yo voy yo rezo mi rosario yo hago mi adoración yo estoy tranquila yo estoy tranquilo sal de tu tranquilidad te tiene que interesar todo te tiene que doler lo que están viviendo en este momento hay personas que están secuestradas personas secuestradas por el solo hecho de ser cristianas yo todos los días oro por una religiosa colombiana cuyo paradero y cuya suerte desconocemos en mi país ella se llama Gloria Cecilia Narváez y la he citado en varias predicaciones no es la única persona secuestrada pero por su condición de colombiana misionera en África me duele muchísimo ella fue secuestrada por grupos extremistas islámicos fue secuestrada en Malí eso es en África y las amenazas que han dado en contra de esta mujer son espantosas nosotros no sabemos que le está pasando a ella entonces yo no puedo quedarme tranquilo diciendo mis hermanas están bien mis hijas están bien mis primas están bien mis amigas están bien todo está bien no hay una mujer que no sabemos en qué condiciones está y ella fue secuestrada y está prisionera y la han amenazado en público han dicho será esclava hasta que se muera esa es la amenaza que tienen contra la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez y hay personas que estamos orando todos los días por ella para que ella permanezca fiel a Cristo y por supuesto para que sea liberada a nosotros nos tiene que doler eso se llama visión de conjunto la santa sede firmó un acuerdo con China China continental y que ha pasado después de ese acuerdo pues ha pasado que han destruido muchísimas iglesias y han pasado que ha pasado que han puesto todas las condiciones del mundo de manera que la iglesia cedió prácticamente en todo y China no ha cedido prácticamente en nada esa es la realidad y eso nos duele eso es tener visión de conjunto ¿qué es lo contrario de tener una visión de conjunto? lo contrario de tener una visión de conjunto son aquellas personas que solo se preocupan y se interesan por su pedacito entonces hay personas que tienen una iglesia católica son católicas no lo niego pero su iglesia católica es minúscula es diminuta su iglesia católica es el párroco y las peleas con las otras señoras esa es toda su iglesia católica nos llegó un buen párroco se fue el buen párroco llegó un mal párroco ese mal párroco hace mala cara el otro párroco si me quería este párroco no me quiere el otro día me miró y me hizo así como uish y eso se le vuelve el mundo eso se le vuelve el mundo es lo único que le interesa por Dios hay gente como la hermana Gloria Cecilia Narváez que está sufriendo no sabemos si la han violado o cuantas veces no sabemos si ya la mataron o no no sabemos si la están torturando no sabemos nos duele nos preocupa hay sacerdotes secuestrados hay gente que está padeciendo burlas todos los días hay gente que está padeciendo bullying todos los días simplemente por ser cristiano están desapareciendo los cristianos en el medio oriente la situación de los kurdos cristianos la situación de los palestinos cristianos es horrorosa visión de conjunto sal de tu visión estrecha hay gente que se queda sobre todo cuando pertenecen hacia un grupo una comunidad todo su mundo se vuelve si la señora rosalvita me saludó hoy o no me saludó hoy hoy está como querida mañana quien sabe quien sabe como estará y eso se le vuelve todo el mundo por favor por encima de esas nimiedades y de esas cosas pequeñas levanta tu vista y date cuenta de que tamaño fue el amor de cristo y date cuenta lo que está pasando con la sangre de cristo en el mundo entero eso es lo que hay que observar y eso se llama tener visión de de que visión de que de conjunto visión de conjunto mira el conjunto amplia la mirada de por dios cristo derramó su sangre que nos dijo pablo en las según capítulo segundo de primera timoteo derramó su sangre por todos el quiere que todos se salven tiene que dolerme todo tiene que interesarme todo y para eso te voy a hacer una pregunta tú donde te enteras de las noticias de la iglesia católica no me respondas aquí por favor solo te hago esa pregunta donde te enteras de las noticias de la iglesia católica y si no tienes una fuente y ojalá fueran varias fuentes de buena información sobre la iglesia católica realmente me da mucha tristeza mucha tristeza no es justo que nosotros seamos así con la iglesia nos falta visión de conjunto a veces parece que solo nos interesa nos interesan los cuatro baldocines en los que vivimos y que pasa en el resto del mundo y donde está el sufrimiento en el resto del mundo donde está ese sufrimiento que está allá que lugar ocupa en mi corazón entonces hay que sacar una conclusión muy importante y esa conclusión muy importante es se necesita visión de conjunto me preocupa la iglesia entera cuando yo me doy cuenta lo que está pasando en el conjunto de la iglesia cuando yo veo lo que sucede en el conjunto de la iglesia entonces aprendo a poner en perspectiva lo que yo estoy viviendo te lo voy a describir con una comparación muy sencilla quizás un poquito infantil que pasa cuando un muchacho cuando un adolescente no conoce más mundo que su casa el camino al colegio el lugar del campamento de verano las casas de sus amigos los centros comerciales ese es su mundo resulta que a este chico le encanta la mantequilla de maní famoso peanut butter le encanta la mantequilla de maní le fascina su mantequilla de maní todos los días para el desayuno su tostada con abundante mantequilla de maní puedo citar libremente la mantequilla de maní porque no me gusta a mí pero eso no importa el hecho es que este muchacho es fascinado con su mantequilla de maní un día él se despierta como todos los días para desayunar y resulta que no hay mantequilla de maní porque la última vez que la mamita fue al supermercado se le olvidó comprar la mantequilla de maní entonces no hay mantequilla de maní llegó el momento del desayuno y están hechas las tostadas y hay un poco de mermelada y hay otras cosas para el desayuno pero no está la deliciosa apetitosa cremosa mantequilla de maní este muchacho se trastorna tiembla de rabia grita como es posible que en esta casa estamos en un país desarrollado hay mantequilla de maní a tres cuadras de esta casa porque no llegó mi mantequilla de maní mi mantequilla de maní que pasa cuando ese niño que pasa cuando ese muchacho empieza a conocer sitios donde hay gente muriendo de hambre que pasa cuando ese muchacho sale de su pequeño mundo de su mundito chiquito y empieza a descubrir donde hay dolores verdaderos donde hay gente que está muriendo hoy muriendo de dolor muriendo de depresión muriendo de soledad muriendo de pobreza muriendo de injusticia muriendo de persecución que le pasa a ese muchacho su mente cambia dos años tres años después él entró a un grupo de la parroquia ese grupo de la parroquia organizó misiones en centroamérica ese grupo de la parroquia se fue a sectores hermosos pero muy difíciles y conocieron algunas maras y conocieron algunos peligros y conocieron algunas víctimas y parientes de gente asesinada por las maras y conocieron pobreza extrema cuando ese muchacho vuelve te aseguro que la importancia de la mantequilla de maní ya no es esta ni esta ni esta ahora la mantequilla de maní importa esto cuando ya ha pasado por todas esas experiencias cuando ya ha conocido eso él aprendió a poner sus problemas que no son problemas son incomodidades eso no es un problema que no haya mantequilla de maní por dios ese no es un problema aprendió a poner sus problemas en otra perspectiva hermanos eso necesitamos en la iglesia católica a veces creemos que tenemos grandes dificultades y problemas porque no me entiendo porque no me saludan porque no me quieren porque no me aceptan porque no me llaman esa es nuestra mantequilla de maní esas son las cosas a las que les damos una importancia así pero cuando yo empiezo a conocer lo que están viviendo los cristianos en el centro y el norte de Nigeria y estas son noticias del mundo real yo llore yo llore el día que veía el reportaje que le hacían a una mujer católica en el centro de Nigeria del centro hacia el norte de Nigeria la situación es muy crítica para los católicos muy crítica y decía esta señora nosotros seguimos yendo a misa yo salgo con mis hijos para misa cada domingo pero nunca sabemos si vamos a poder regresar esa es la vida en Nigeria ¿qué tipo de atentados han sucedido en Nigeria? bueno uno de esos atentados es que llegaron un grupo de extremistas mantuvieron a punta de fusil y metralletas a la gente dentro de la iglesia y los incendiaron y los mataron a todos los quemaron vivos a todos y esta mujer sabe que a ella y a sus hijos les puede suceder eso y ella sabe que ella va para misa y no sabe si va a tener que morir carbonizada abrazada a sus hijos porque han sufrido un ataque de esos cuando tú conoces una cosa de esas y tú vuelves a tu parroquia te aseguro que de inmediato los problemas que te parecían así ahora ya los miras de otro modo ahora ya te entra un amor te entra una ternura te entra una comprensión y eso que uno nunca tiene o casi nunca tiene que se llama paciencia eso se obtiene así por eso digo que todos necesitamos tener un poco de epíscopos todos necesitamos por favor no se equivoquen no se equivoquen porque eso también me hace sufrir profundamente el corazón todos necesitamos visión de conjunto más o menos la mitad respondió visión de conjunto mira y por eso te repito la pregunta tú donde te enteras de las noticias de la iglesia busca buenas fuentes prefiero no decir aquí ningún nombre ningún nombre pero busca buenas fuentes de información católica y si tienes capacidad de leer en varios idiomas utiliza varios idiomas para que tengas distintos enfoques yo por lo menos procuro leer de manera regular en inglés y en español pero recibo también noticias en francés y en italiano que más o menos esos dos los leo bastante bien portugués me cuesta mucho más trabajo aunque supuestamente se parece más a nuestro idioma pero yo estoy continuamente continuamente estoy noticias en inglés en español en francés en italiano sobre todo lo que tiene que ver con mi santa iglesia porque yo quiero yo quiero hacer realidad lo mismo que les estoy predicando a ustedes que a mí me tiene que interesar toda la iglesia porque es que la novia de Cristo es la iglesia y Efesios capítulo 3 dice Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella ahora usted verifique si es el 3 que no estoy seguro que sea el 3 y ya esta edad como yo soy presbiter entonces seguramente ya se me están confundiendo de los números pero que lo dice lo dice en la carta a los Efesios ahora no se si es el 3 o es el 5 ahora me parece que es más el 5 o sea que unos que buscan en el 3 y otros en el 5 Efesios 3 y Efesios 5 Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella a ver prontico por favor que capítulo es Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella entonces si Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella solo hay una conclusión posible es el 5 no gracias y danos el versículo también Plinio 5 25 Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella entonces yo te digo una cosa será que yo puedo querer a un amigo mío y no querer a su esposa a su familia eso no sería quererlo a él oye tú me caes muy bien pero no me gusta verte con tu esposa ni con tus hijos cualquiera siente sospecha de que le digan esas palabras yo como le puedo decir a Cristo te amo y no amarle a la esposa yo como le puedo decir a Cristo te amo y no interesarme por su cuerpo la iglesia es su cuerpo y la iglesia es su esposa a mi me interesa y me duele él en estos viajes misioneros poco a poco he tenido algunas amistades que van creciendo y hace poco un líder en otra parte de este mismo país un líder católico tenía muy enferma a su esposa tenía que hacerle alguna intervención una operación yo a él lo aprecio mucho porque realmente es una persona que está trabajando con mucha generosidad y mucho acierto en las cosas del Señor pero yo como puedo saludar a mi amigo yo como puedo saludarlo y no preguntarle por su esposa él tiene que tener el corazón medio roto por el sufrimiento de su mujer eso no ha sido fácil entonces Cristo en quien piensa Cristo en su enamorada en quien piensa Cristo en su novia en quien piensa Cristo en su esposa y cual es su esposa Efesios 5.25 amó a la y se entregó por ella entonces yo tengo que tener un amor apasionado por la iglesia la iglesia es su cuerpo la iglesia es su cuerpo la iglesia es su esposa la iglesia es el amor de su alma en ese sentido todos tenemos o debemos tener algo de algo de que de episcopos gracias a Dios siempre hay alguien que responde gracias a Dios pero además hay que tener algo de eso ya respondieron más bien y que significa diáconos pues que tenemos que tener algo de servicio eso significa diácono pero de servicio específico por ahí me encontré un dicho de esos memes en internet ¿no? que decía no se limite a servir sirva para algo y es muy bueno sirva para algo y uno tiene que saber uno realmente para qué sirve es decir cuál es el servicio que yo estoy prestando uno tiene que saber eso yo te aseguro que aunque claro pues a todos nos pueden reemplazar ¿no? a todos nos pueden reemplazar pero yo te aseguro que donde tú trabajas por ejemplo tú trabajas en construcción y yo estoy seguro que tú me puedes decir cuál es el trabajo que tú haces tú no haces todo tú haces algo qué es lo que tú haces qué es lo específico que tú haces ah pues yo soy el encargado de la parte de las ventanas eso es lo tuyo tú estás en ventanas a ver y tú en qué trabajas estoy también en construcción ¿haces lo mismo de él? no yo estoy en la parte de tuberías ¿haces todo lo de tuberías? no yo me encargo de la parte de instalaciones de agua caliente cada vez es más especializado eso es lo mío yo estoy en instalaciones de agua caliente y soy experto en eso en encontrar los empaques los tubos los diámetros las conexiones que todo funcione agua caliente eso es lo mío entonces yo te hago una pregunta y en la iglesia tú qué haces en la iglesia qué haces en la iglesia pero de verdad algo algo que tú puedas decir mi servicio es este este o sea hay cosas que todos hacemos por ejemplo consumimos oxígeno qué más hacemos calentamos el puesto usted se levanta usted toca el puesto está calientito pero además de calentar el puesto emitir CO2 consumir oxígeno ¿cuál es tu servicio? el tuyo y usted tiene que sentirse feliz de lo que hace ese es el sentido positivo que tiene esa palabra que les encanta a estos queridos norteamericanos proud we proud ourselves nos sentimos orgullosos de tal o de tal o de cual cosa we proud ourselves in serving people best possible way entonces ellos son felices y para el americano es muy importante que tú te sientas orgulloso de lo que haces yo creo que eso tiene un sentido que tú ames lo que haces y que lo hagas con excelencia que lo hagas con gusto que lo hagas con amor que lo hagas con alegría y que tengas un cierto sentido de satisfacción a mí me encanta ese espíritu de amor saludable amor al trabajo que hay en muchos lugares en Estados Unidos y usted que hace bueno yo trabajo en un restaurante ah muy bien y que haces en el restaurante me dicen el especialista de las omelettes eso es exactamente lo que yo hago hay gente que viene déjeme contarle padre hay gente que viene 23, 25 millas a este restaurante porque quieren comerse una omelette de las que yo preparo esa persona se siente feliz orgullosa de lo que hace se han vuelto realmente famosas y créame padre yo le pongo el corazón a cada una de esas omelettes yo no las hago así nomás yo a cada una le doy todo me gusta la gente que habla así me gusta la gente que tiene amor por lo que hace claro mucho mejor si además le ofrecen ese trabajo a Dios y si lo hacen con una mirada en el corazón hacia el Señor porque también nos dice San Pablo en la carta a los colosenses lo que ustedes hagan háganlo para agradar a Dios háganlo para el Señor ahora si no es en colosenses es en otra parte pero que es es ahora bien entonces que pasa que usted tiene que pensar cual es su servicio y normalmente cuando uno no tiene una respuesta clara es porque uno no está sirviendo mucho seamos sinceros imagínese que yo voy por ahí a una de esas obras en este país siempre está en construcción a mí me impacta como aquí siempre están construyendo siempre están haciendo llego yo a una construcción y me dicen usted es bienvenido como visitante pero tiene que ponerse la ropa de seguridad con el debido respeto usted no puede entrar con todas estas telas flotantes que usted tiene tiene que cambiarse sáquese por favor su hábito póngase estas botas póngase este casco póngase estas gafas o sea realmente lo vuelven a uno un pequeño astronauta entonces bueno usted se cubre con todas esas cosas y le empiezan a hacer el recorrido y le permiten hacer preguntas cuando estaban construyendo un edificio que tenemos los dominicos la universidad nuestra en Colombia ese edificio se llama Doctor Angélico en honor de Santo Tomás es uno de los edificios más grandes o el más grande que tiene mi comunidad en Colombia cuando estaban construyendo ese edificio fui invitado junto con otros religiosos a conocer esa obra o sea que me estoy acordando de esa visita y además lo más bonito era que nos permitían hacer preguntas entonces tú vas por ahí y tú preguntas y esto por qué y esto aquí cómo y cómo se hace esto y etcétera y como yo soy un niño preguntón yo me sentía muy feliz ahí entonces tú le podías preguntar a cada persona y usted qué hace yo estoy encargado de la parte de ventilación de auditorios ojo ventilación de auditorios vaya y tú en qué estás trabajando por allá se encuentra un otro tú en qué estás trabajando pues mi equipo y yo porque somos muchos estamos instalando toda la red de CCTV obviamente todos los edificios hoy tienen su circuito cerrado de televisión nosotros tenemos nuestro CCTV y yo soy el encargado de hacer el montaje de todo el CCTV vaya que bien y usted qué hace yo trabajo aquí ah muy bien y qué haces pues cosas varias estoy trabajando ah ya pero en qué en qué trabaja pues por la mañana hago cosas por la tarde trabajo otro poco y finalmente salgo para mi casa ya pero a ver él está haciendo lo del CCTV el otro está haciendo lo de los auditorios el otro está instalando el ascensor tú o sea exactamente qué haces pues así un poco en cada piso o sea voy viendo si miro los pisos de abajo arriba y luego miro los pisos de arriba abajo ok ok bien y mañana los miras de lado a lado supongo o sea tú le crees a ese obrero que dice tiene que estar haciendo algo algo que es lo que está haciendo usted usted concretamente qué hace yo muchas cosas lo que va saliendo nadie le cree nadie le cree si tú estás en una obra tú estás haciendo algo pues te quiero contar que esta obra preciosa que es la obra de Cristo y que se llama la iglesia necesita muchos obreros y esos obreros quienes somos nosotros y tú tienes que estar haciendo algo eso es lo que aprendemos del capítulo tercero de la primera carta a Timoteo que tú tienes que ser episcopos y tú tienes que ser diáconos o sea que yo tengo que ser obispo no hombre no se me equivoque obispo en qué sentido en el sentido de supervisor en el sentido de tener a ver ahora sí que salga bien Dios mío que salga bien que salga bien que salga bien tener la visión no ha salido bien todavía no ha salido que debemos tener nosotros que tienen los episcopos debemos tener la visión de conjunto eso ya está un poco mejor y que es tener visión de conjunto informarse conocer lo que está pasando en la iglesia que me duela que me interese que entre en mi oración yo colaboro con una comunidad cristiana católica en Colombia que se llama familia espiritual y para mí un momento muy bonito sucedió hace un par de años cuando enviamos una donación internacional para esta obra que se llama ayuda a la iglesia necesitada en ese momento estaban trabajando sobre todo con los cristianos refugiados en Siria eso me hace feliz me hace feliz o sea sentir que aunque Colombia a veces tiene la gente en Colombia tiene estrechez económica la gente se metió la mano al bolsillo y pudimos dar una donación para los cristianos en Siria bien eso hay que hacerlo eso es tener visión conjunto ya casi logramos hay personas que todavía me miran con cara de de yo subo los pisos bueno entonces tenemos que parecernos a los episcopos en eso en que tenemos visión de conjunto pero luego también hay que tener la tarea específica o sea que esta charla es muy fácil de resumir visión de conjunto tarea específica ahí es tiene resumida la charla ves no es demasiado lado difícil visión de conjunto tarea específica tarea específica cuando se vaya a acordar de la tarea específica acuérdese del obrero colombiano usted que hace aquí por la mañana por la mañana subo por la tarde de abono si probablemente se queda a dormir ahí entonces uno tiene que tener algo específico y piensa tú tienes que ser útil y tú tienes que poder decir I'm very proud we proud ourselves usted tiene que decir me siento feliz claro que no se dice proud sino pride no we pride ourselves claro esta gente que se le está olvidando el inglés es we pride ourselves I pride myself usted tiene que sentirse proud proud so you have to pride yourself o sea que es necesario que te sientas feliz que te sientas agradecido de tu oportunidad de servir hay una frase que siempre me encanta esas frases de San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses no hay unos que están muy ocupados en no hacer nada dice San Pablo en segunda tesalonicenses y por eso dice a esto les mandamos y exhortamos que trabajen para comer su pan con tranquilidad y añade esta frase impresionante y el que no trabaja eso quiere decir que todos aquí trabajan yo sé que oiga ustedes conocen ahora viene un chiste ustedes conocen la palabra zócalo eso se utiliza zócalo son como una especie de límites que se ponen entre la pared y el piso entonces hay un padre en mi comunidad que para burlarse de esa gente que hace ruido y está en todo pero no está en nada ni hace nada dice lo que pasa es que él es inspector de zócalos porque dice que se la pasa mirando mirando entonces ¿por qué decimos esto? porque Dios porque Dios te dio vida talentos fuerza tiempo hazte esta pregunta ¿para qué? tú tienes una inteligencia capaz de pensar tienes una voluntad tienes salud tienes cuerpo tienes talentos tienes ideas y por favor no me vayas a decir es que yo si quiero trabajar pero no me dejan lo que pasa es que en esta comunidad no lo dejan trabajar a uno no lo dejan trabajar a uno mira donde hay amor ¿cómo es que dice la frase? una frase bonita donde hay un amor hay un camino donde hay un amor hay un camino si de verdad tú lo que quieres es servir el camino se abre porque se abre pero es que no me dejan trabajar en lo que yo quiero bueno como tu amor es más grande que tus obstáculos entonces empieza trabajando en lo que sí puedes para terminar trabajando en lo que sí quieres esa frase también es bonita yo le suelto así frases para que usted las vaya escribiendo y le quede algo el retiro empieza trabajando en lo que sí puedes para llegar a trabajar en lo que sí quieres además es muy posible que pasando el tiempo lo que tú considerabas como una especie de requisito indispensable que me dejen trabajar en esto requisito indispensable y en qué quiere usted que lo dejen trabajar pues yo pienso que podría ser una gerencia general pienso yo tal vez no es tu talento o tal vez sí pero empieza a trabajar en lo que puedes para llegar a trabajar en lo que quieres y eso vale para muchas cosas eso vale para la iglesia pero eso vale para muchas cosas y de verdad ese es otro de los aspectos bonitos de este país es que este país hay que amarlo yo sé que tiene problemas tiene limitaciones tiene cosas duras pero en todas partes pasa eso este país hay que amarlo y hay que orar por él nos dijo San Pablo no hay que orar por él este país hay que amarlo y hay muchas historias bonitas en este país muchas historias de personas que empezaron trabajando en lo que podían y un día llegaron a trabajar en lo que querían esas historias se cumplen pero si tú dices no me dan el trabajo que yo quiero conclusión como decía una niña grosera o sea mal educada en España pues entonces no respiro ahora pues no respiro este país no es el único país del mundo pero este es un país que tiene muchas veces historias bonitas de eso de gente que empezó trabajando en lo que podía para llegar a trabajar en lo que quería y eso vale también en la iglesia si tú dices es que yo quiero predicar es que yo quiero cantar es que yo quiero manejar es que yo quiero no empiece por ahí no empiece por ahí sosieguese cálmese respire profundo límpiese esa espuma que le salió de la boca luego tómese su pastilla sosegado 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 ya cuando usted se calmó ya respiró profundo ya se le bajó la tensión arterial ya no está 210 130 entonces ya podemos hablar ¿cuál es toda la enseñanza entonces? es son dos palabras son solo dos expresiones por favor no me hagan sufrir son dos dos expresiones dos solo dos una es misión en conjunto y la otra es la ley específica o sea por lo menos terminamos bien esta charla la terminamos bien ¿se cumplirá? no sé pero pero que el mensaje quedó quedó y otra cosa bonita en lo de la tarea específica dijimos hay que empezar a trabajar en lo que uno puede y si Dios permite y si uno se va formando llegará a trabajar en lo que uno quiere exactamente en lo que uno quiere uno tiene que llegar a esa conclusión y eso es bonito esta es la esencia del capítulo tercero de la primera carta de San Pablo a Timoteo luego están los detalles que mis amigos protestantes viven discutiendo ¿no? ahí dice que el obispo tiene que ser casado entonces entra uno a explicarle y le dice mire vamos a leer dice aquí primera Timoteo 3 2 es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio prudente modesto hospitalario capaz de enseñar no dado al vino no violento sino moderado no pendenciero no codicioso que sepa gobernar bien su propia casa que tenga sus hijos en su misión con toda decencia ¿de qué está hablando Pablo ahí? de los responsables de las comunidades está diciendo Pablo que es una obligación que sea casado que es una obligación que tenga hijos no lo que está diciendo es si es casado que sea una sola vez o sea que no sea básicamente que no sea mujeriego que no tenga varios matrimonios acuestas por las muchas dificultades que tiene varios matrimonios eso tiene varias dificultades por lo pronto hay varias suegras en fin entonces ¿qué es lo que está diciendo? que hay que si va a ser casado que no sea mujeriego no está imponiendo que sea casado ¿y sabe por qué sabemos que no lo está imponiendo? porque Pablo no era casado y él dice en 1 Corintios 7 lo que yo preferiría es que todos fueran como yo pero también dice al que Dios le ha dado el don y como Dios se lo haya dado no pretendo imponerles una trampa no les estoy imponiendo el celibato a ustedes dice San Pablo no entonces pero él si dice lo mejor es que sea célibe que sea soltero eso es lo mejor entonces está claro si usted compara 1 Corintios 7 con 1 Timoteo 3 usted se da cuenta que obviamente San Pablo no está diciendo tiene que casarse porque si no se casa no puede ser obispo no está diciendo en el caso de que sea episcopo porque además el cargo de obispo como tal no existía en caso de que quiera ser episcopo por favor que tenga o que haya tenido solamente una mujer muy pronto la iglesia se dio cuenta que el que va a ser obispo que el que va a tener a cargo todo toda la comunidad cristiana realmente tiene que seguir a fondo el ejemplo de Cristo Cristo no tuvo esposa sobre esta tierra porque su esposa es la iglesia de alguna manera así es el obispo así debe ser el obispo con su comunidad con su diócesis y por eso en la historia en la historia grande del cristianismo los obispos siempre han sido célibes siempre incluso los ortodoxos que tienen sacerdotes casados los obispos de ellos son siempre solteros siempre ellos no tienen obispos casados la idea de obispos casados y sobre todo otras desórdenes como obispas y cosas de esas eso es del mundo protestante pero el mundo ortodoxo es decir lo que fue la iglesia en todo el primer milenio los obispos siempre solteros entonces no hay que enredarse con esos temas eso no es lo esencial lo esencial es que para servir a Dios hay que tener dos cosas que hace un momento las dijeron bien y eso causó gran regocijo en mi corazón esas dos cosas que son la síntesis de esta enseñanza y con las cuales vamos a terminar ahora son todos debemos tener y todos debemos tener eso es eso es lo que debemos tomar de los episcopos y de los diáconos gloria al padre al hijo y al espíritu santo con el espíritu santo amén el espíritu santo